¿Qué pasa, criminales? Bueno, pues ayer salió Corazón Frío de Yasel Núñez y Dani Lux, que por cierto creo que va a sacar álbum dentro de poco y también salió Bad Bunny todavía no he escuchado nada porque no sé si voy a poder reaccionar porque tiene mucho copy, pero bueno yo voy a intentarlo y me han dicho que está muy bueno el álbum, que hay mucho del pasado mucho trap y poco reggaetón así que eso nos gusta así que nada, quedaos por el canal también para ver las reacciones, no sé si podré no es que no pueda yo, no sé si me dejará pero bueno, aquí está Corazón Frío vamos a ver ay ay nos va a ver Tú sabes que me dolió Hasta creo que me cambió Hasta creo que me cambió Cuánto te extraño Ay, qué bonito Estar tranquilos Juntos los dos Oh no Uy Exacto Y así suena Así es Un video clip Lo veo como muy Como muy de fantasma Creo que tu corazón Es más frío que un helado Madre mía Romántico Dani también Vaya letra Vaya letra Tan bonita Verdad Pensarlo Y nunca jamás volvió Tú sabes que me dolió Hasta creo que me cambió Mi amor Cuando algo te duele Y te cambia Suave canta Y suena extraño Si nos hablamos Y no sabemos Estar tranquilos Juntos los dos Oh no Oh no 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 Hubiera quedado yo bien Ahí En ese sofá Es muy bonita Porque la canción Es muy De tristeza Sabes Ya Ya está Ya Tienes el corazón frío Y ya Esto no avanza Nuestro amor A nuestro mundo Han caído meteoritos Y se ha jodido todo Se ha destrozado Nos hemos destrozado No Más bien Me gusta mucho Hostia Lo del corazón ¿No recuerda algo? Ahí lloro De Junior H Sad Boy For Life 2 Es el mismo Es el mismo Criminal Spoiler Va a haber un Va a haber Una remix Con Junior H Me ha gustado un montón Así que No sé vosotros Yo había escuchado Un poquito Que sabía El estribillo Y ya me había Me había encantado Me parece criminal Me ha flipado Así que Bueno Gracias por estar ahí Nos vemos en la siguiente relación Chao 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 Gracias.